ya para empezar en este vídeo le voy a explicar cómo utilizar este bot llamado Z survivor que es un bot ciertamente de diversión o de juego para utilizar dentro de nuestro servidor de discord y para que los usuarios se distraigan en sus ratos libres y entonces no sé vamos a empezar ya el vídeo bueno entonces en la descripción del vídeo les dejaré un enlace que sería uno parecido a este que los llevará a esta página verdad donde encontrarán dos enlaces uno que me pueden apoyar y el otro donde los llevará directamente a la página ciertamente está ok cuando estén en esta página como siempre hay que invitar el bot lo vamos a invitar seleccionamos el servidor le damos los permisos que requieran y lo autorizamos cuando estemos dentro de nuestro servidor de discord el comando ciertamente el prefijo de él no tiene en sí pero si tiene un comando en específico su prefijo en realidad sería la zeta pero él utiliza ciertamente zeta y vamos a explicarlo de una vez lo primero que tenemos que hacer es zeta head nos aparecerá esta este mensaje verdad donde nos dice que para usar este bot ciertamente sería zeta survival y aparecerá un mensaje donde puedes farmear puedes mejorar puedes ir a una tienda o puedes reclamar ciertamente tus premios dependiendo de las misiones que hayas cumplido eso ya se lo voy a explicar pero lo primero que vamos a hacer con el zeta head es cambiar el idioma como 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 hablamos español como hablamos castellano vamos a ponerlo en español verdad y vamos a poner zeta line en zeta line nos aparecerán los idiomas ciertamente que están disponibles con este bot y él como vieron en el inicio venía en inglés vamos a ponerlo en español colocando zeta line es para ponerlo en español y vamos a ponerlo en español y después de eso ya teniéndolo en español y después de eso ya teniéndolo en español vamos a poner zeta subele ok cuando colocamos zeta subele no aparecerá este mensaje ciertamente en este caso ya yo estoy en un nivel muy alto muy alto porque dije que me he enviciado con este pequeño juego no es tanto es un juego principalmente individual individual que de un solo jugador nosotros siempre estamos jugando nosotros mismos y vamos a en este caso a farmear a matar ciertamente algunos jefes que serían los monstruos mejorando mejorando nuestro inventario nuestra vida nuestra energía en este caso el primer loguito el primer reacción es el de mapa donde te llevará a ciertas zonas ciertamente que tú vas de bloqueando primero irás al bosque después de haber matado a todos los bosques el bosques podrás desbloquear la ciudad y así sucesivamente si mataron los bosques de la ciudad puedes desbloquear a los bosques de la cueva y podrás seguir farmeando ciertamente en cada zona y matar los bosques en este caso si yo voy al bosque puedo farmear dándole a la reacción de aquí del pico y farmeo dependiendo de cuánta energía tenga ahí esta es la energía que tengo ahorita tú empiezas cuando tienes empezando tienes 10 de energía pero esto lo puedes ir mejorando dependiendo de cuánto vayas farmeando y vayas reuniendo para poder mejorar estas mejoras las puedes hacer aquí antes de explicar eso voy a explicar que aquí está tu inventario en el maletín este aquí ves todos los recursos que tú tienes ciertamente en este caso aquí están los recursos del bosque y tengo esta cantidad de recursos del bosque y vamos a devolvernos para explicar las mejoras en el caso de las mejoras puedo mejorar mi energía puedo mejorar mi vida puedo mejorar mi daño y puedo mejorar mi herramienta en el caso de las herramientas sería para el caso de los farmeos para conseguir más recursos un consejo si empiezas a jugar este bot es mejora principalmente las herramientas y la energía después de haber mejorado todo sigue farmeando farmear bastante intenta siempre farmear y mejorar esas dos y después vas por la vida y por el daño para que cuando vayas a matar los bosques ya tengas todo al nivel máximo posible de ese nivel de esa zona y puedas matar los bosques muy fácilmente ok y otro consejo que ya se lo voy a decir ahorita ya se ve un truco que aprendí ok cuando aquí también está la tienda en este caso podemos comprar ítems o cajas de cada zona que vayamos desbloqueando con los con el dinero que vayamos obteniendo esto es muy importante ahí este dinero se tiene matando los botes pero yo recomiendo que primero farmeen primero farmeen bastante farmeen bastante y después maten los bosques esto no es tan importante lo de la tienda yo no lo veo mucho uso simplemente porque siempre farmeo porque siempre farmeo y después maten los bosques aquí están unos logros que son como misiones que vas haciendo o vas completando y te dan ciertamente una cantidad de monedas ok algo muy importante o un consejo cuando cuando farmees y completes una zona yo recomiendo es un consejo que me di cuenta aquí farmea bastante farmea bastante mejora todo al máximo todo al máximo pero si matas al bot e intenta matar en este caso hasta el penúltimo jefe hasta el penúltimo jefe no mates al último jefe de la zona intenta no desbloqueado a lo que me quiero llegar es no desbloquee la siguiente zona si no tienes todo mejorado si no has mejorado llegado al nivel máximo posible no desbloquees la siguiente zona porque si la desbloquea te van a pedir los recursos de la zona siguiente para poder seguir mejorando entonces intenta no matar los jefes necesarios para desbloquear la siguiente zona es un consejo que te voy a recomendar para este bot y creo que con eso ya lo explique todo aquí en este caso voy a explicar que aquí voy a farmeo un momentico en el bosque farmeo gasto una de energía sigo farmeando gasto otra de energía la energía se recupera cada 5 minutos eso es lo bueno es muy aditivo ah y otra cosa no me recuerdo bien porque verdad que hay un el bot es un poquito al inicio si no lo desactivas una notificación tienes que desactivar una notificación que no me recuerdo que está por aquí hay una notificación que te envía cada vez que se recarga tu energía entonces cuando creo que en el mismo mensaje está para desactivar ese caso de las notificaciones para que no esté seguir espalmeando cada vez que se recarga tu energía entonces cuando juegues y te aparezca ese mensaje prefiero que desactivas la notificación de cuando se recargue tu energía y ya con eso termina el video nos vemos en el siguiente ah se me olvidó suscríbanse de un like y comenten y ahora sí me despido ya para finalizar el video les voy a recomendar que pasen por alguna de las redes sociales como sería la de facebook y la de twitter y les voy a dejar en la descripción del video un enlace para que puedan unirse a mi disco donde puedan comentar hablar conmigo y pasar el rato y adicionalmente les voy a dejar un enlace para que puedan pasar por alguna de estas tiendas donde podamos conseguir productos digitales o licencias digitales a bajo costo como sería una licencia de windows 10 a un costo citamente de menos de 20 dólares exactamente y para finalizar por favor suscríbanse den un like comenten y compartan el video de te vieron uno nos vemos nos vemos